Podcast 300. Si te quedas hasta el final, tengo algunos regalos. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 300 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Aparte del podcast, tengo una newsletter semanal que comparto más contenido que el que comparto en este podcast. Si no te quieres perder ese contenido, recuerda, anótate a la newsletter en quieroserrico.com barra lista. Hoy, capítulo 300, estaba pensando en hacer algo diferente, algo más modo fiesta, pero creo que el tema que voy a tratar hoy es importante y siento que es el día perfecto para hablar de ello. Te tengo que pedir disculpas, que hay obras abajo de mi casa y, bueno, ahora mismo se está escuchando una sierra de fondo, así que te pido disculpas si se oye un poco de jaleo demasiado. Y precisamente el tema este del que te quiero hablar es que si te esfuerzas, no siempre vas a conseguir lo que quieres. Incluso si lo que deseas son cosas muy realistas, cosas que podemos decir que no son demasiado relevantes o demasiado especiales, todos sabemos que, aunque esos sean tus objetivos, no siempre vas a conseguir lo que te propones. Y precisamente este es el tema de hoy. Es probable que, no sé, el 80% de la población de edad media viva anestesiada, que viva en una especie de matrix, en una especie de rutina, y apenas se plantean la posibilidad de hacer cambios en su vida. Tienen sueños, pero ya hace tiempo que no están tomando ningún tipo de acción. He dicho el 80%, pero no tengo ningún dato. Posiblemente sea más o sea menos. Y luego estamos, una excepción, y nosotros, esta excepción, aún creemos que podemos lograr cosas mejores. Si estás escuchando este podcast, sé que tú eres parte de esa excepción. Tú y yo somos un poco raros. Reconócelo. Y podemos considerar que dentro de nuestro grupo, de este ambiente en el que aún creemos que es posible conseguir determinadas cosas, existen unos ciertos discursos, unas ciertas creencias, por llamarlo de alguna forma, o más bien podemos decir que son negocios e intereses que se aprovechan de nuestra ambición, o bueno, de nuestras ganas de mejorar. Y por otro lado, también existen ciertos mensajes que se llevan repitiendo siglos y siglos. Más que siglos, incluso diría milenios, que nos llevan bombardeando con los mismos mensajes. Mensajes del tipo, te tienes que esforzar más, el querer es poder. A ver, si no estás trabajando, si no estás produciendo en estos momentos, es que no eres útil para la sociedad. El estar todo el día sin hacer nada es una cosa de vagos y delincuentes. Seguro que estas frases las has escuchado en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, algunos políticos, e incluso es muy posible que tú las pronunciases en algún momento, por ejemplo, a tus hijos o a algún familiar o algún conocido. Al final, nos cuesta muchísimo desconectar e incluso disfrutar de unos días de descanso como ahora en verano. Tengo un dato curioso que tal vez no lo sepas, pero esta, llamémosle cultura del esfuerzo, no se da en toda la sociedad. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, en lo que podemos llamar las altas esferas, las familias más pudientes, siempre fue muy mal visto trabajar. Sus valores son otros, son llevar una vida más contemplativa, dedicar tiempo a las relaciones sociales, al ocio, a cuidarse, a muchísimas cosas, pero no a trabajar. Por ejemplo, en las civilizaciones clásicas, en Roma, en Grecia, en Jito, entre sus dirigentes el esfuerzo y el trabajo era muy mal visto. Por ejemplo, trabajar trabajaban los esclavos, y una excepción se dedicaban a temas de filosofía, arte, a ciencias, pero trabajos más bien físicos, no. Y esta cultura del esfuerzo, aunque no lo creas, favorece a una parte de la población, a los dirigentes especialmente, y les favorece porque, en cierta medida, tienen ocupada la población, tienen ocupada la masa y evitan protestas. En su mensaje interior es que si tú no estás a gusto con tu situación, es tu culpa, es responsabilidad tuya, entonces no le pidas explicación a los políticos porque ellos han hecho no sé qué cosas mal. Oye, si no estás a gusto con tu situación, es culpa tuya y es responsabilidad tuya. Actualmente, como he dicho al principio, existe una industria de esto de el querer es poder. Los gobiernos te piden más esfuerzo. Las religiones, en general, todas hablan de esfuerzo, de sacrificarte ahora trabajando más, haciendo determinadas cosas para en el futuro lograr grandes recompensas. Los políticos, los gobiernos, las religiones... Y por último, entre muchas otras cosas que no quiero extenderme, también creemos que una pequeña excepción es la norma. Es lo que se puede llamar el sesgo del superviviente. Este sesgo, el sesgo del superviviente, dice que si nos fijamos en que tienen en común las personas que han logrado algo, estamos dando por hecho que las personas que no lo lograron es porque no tenían esa característica. Puede que ese sea el ingrediente del éxito, pero simplemente puede que solo sea una casualidad. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Por qué no vamos a hablar de Amancio Ortega? El fundador de Zara y la persona más rica de España. Yo no dudo para nada que Amancio se esforzara para lograr lo que ha logrado. Pero lo cierto es que es una persona que ha tenido suerte. Mucha, mucha suerte. Al menos en la parte de los negocios. El resto de su vida, no sé. Pero en la parte de los negocios ha tenido mucha, mucha suerte. Esfuerzo, seguramente. Pero suerte, también. Le han salido muchísimas cosas bien. Seguro que por el camino le han salido muchísimas cosas mal. Pero ninguna de estas cosas que le ha salido mal, le ha salido fatal. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo y que es evidente que Amancio Ortega no es la persona que más ha trabajado en España. Ni la que más se ha esforzado. Pensar que el señor Amancio Ortega tiene y ha conseguido todo eso con esfuerzo, con inteligencia, con méritos o lo que sea, no es suficiente. Ha tenido suerte. Y el señor Ortega es una excepción, no es una regla. Y te lo justifico. La fortuna del señor Ortega, del señor Amancio Ortega, más la fortuna de su hija Sandra, que es la segunda persona más rica de España, y tiene aproximadamente un 90% menos que su padre. La fortuna de estas dos personas juntas es unas 20 veces mayor que la tercera persona más rica de España. ¿De quién es la tercera fortuna de España? El señor Juan Reut, el dueño y señor de Mercadona. ¿A alguien se le ocurre pensar que el señor Juan Reut se esfuerza 20 veces menos que el señor Amancio Ortega? Seguro que no. Incluso diría más, y si alguna vez has escuchado algún discurso del señor de Mercadona, estoy 100% convencido que no piensas que el señor Juan Reut se esfuerza 20 veces menos que el señor Amancio Ortega. Esto de creer que con solo esforzarte vas a conseguir lo que quieras es muy peligroso. Últimamente está muy de moda el estoicismo, o más bien podemos llamarle un falso estoicismo. Un estoicismo que dice que tienes que aguantar lo que venga, que tienes que agradecer todo lo que tienes, y que esto, todo lo que tienes es mucho, es muchísimo, y que lo puedes perder, y dejar de lamentarte por todo lo que no tienes. Y que otros, pues sí, que otros sí tienen. También están muy de moda las teorías liberales. Estos liberales que dicen que somos unos flojos, que debemos esforzarnos más. Estos falsos liberales que predican que la forma de evitar una crisis y de mejorar la economía pasa porque trabajemos más horas, más intensamente, y que lo hagamos por menos dinero que lo hacen en otros países. Y también está muy de moda un discurso de desarrollo personal. O sea, llamémosle vendehumos, cambia vidas, estafadores diversos, que básicamente lo que te dicen es que si no consigues lo que quieres es porque no lo intentas lo suficiente. Que tienes creencias equivocadas, que tu problema está en algún lugar de tu mente, y que tienes que hacer cambios en tu mente para poder conseguir lo que quieras. Y todo esto al final es un discurso muy peligroso que ocasiona daños mentales y daños psicológicos. Todo esto no es nuevo. En los años 70 del siglo pasado estuvo ya todo esto muy de moda. Y si hay algún lugar en el mundo en donde esto se vive más intensamente, esta cultura del esfuerzo, sin duda es Japón. En Japón, todos los años, hay personas jóvenes que llegan a morir por agotamiento. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Y actualmente estamos en una época muy complicada que nos están pidiendo más esfuerzos. Hemos pasado la crisis, llamémosle 2008-2012, que fue muy potente. Desde entonces los gobiernos se han empezado a endeudar, a pedir prestado para evitar volver a una situación como 2008. Por el camino nosotros hemos renunciado a muchísimas cosas y nos hemos esforzado también un poco más para no volver a 2008. Hemos superado una pandemia, pero a costa de nuestras relaciones sociales, y nos hemos seguido endeudando. O al menos nuestros gobiernos se han seguido endeudando. Actualmente nos estamos enfrentando a una inflación que muchos de nosotros nunca hemos vivido. Y lo que tenemos que hacer parece ser que es esforzarnos un poquito más. Solo es cuestión de esforzarse un poco más, un poco más, un poco más, pero al final vamos a sobrepasar nuestros límites. Hablando de esto, de esforzarse un poco más, un poco más, un poco más, te voy a contar una experiencia personal. Era mi primer empleo, llamémosle de verdad, entre comillas, era como becario en una pequeña consultoría. Digo que es el primer trabajo de verdad porque antes ya había tenido otros empleos, había trabajado, bueno, en cosas de verano, en trabajos que me había tomado como más cosa temporal y estas cosas. Y era una empresa muy exigente, excesivamente exigente. Al final, para cumplir lo que se suponía que era tu trabajo, pues te tenías que quedar un rato más. Lo normal en muchas empresas, al principio, pues unos 20 minutos, luego ya necesitabas una hora y para cuando te dabas cuenta ya estabas allí 14 horas al día o más, 14 horas o más cada día. Te dije que era becario. El salario, lo recuerdo perfectamente, 598 euros. 598 euros al mes, años 2006 y 2007. Becario, 598 euros, año 2007. Pues en esta empresa yo llegué a facturar 92 horas de consultoría en una semana. 92 horas, un becario, eso sí, a precio de senior. Lo cierto es que no hice esas 92 horas de trabajo porque tenía algunos pequeños trucos que me hacían estar por encima del 100% de productividad, pero al final fueron muchísimas, muchísimas horas. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Cuando pude, me fui de allí. Pero si no, seguiría haciendo más o menos un poco más que el mes anterior. Oye, hay que cumplir con los objetivos del mes pasado, pero hay que hacer un poquito más. ¿Y cómo? Pues esforzándonos un poco más. Hoy he llegado al podcast 300 y después de esta súper larga introducción, te quiero dejar solo un mensaje. Es una reflexión, es algo para que tú pienses y analices tu situación. No siempre vas a poder conseguir lo que te propongas. Te puedes esforzar mucho, te puedes esforzar mucho, mucho o mucho, muchísimo, pero no hay nada que te garantice resultados. A día de hoy, esta cultura del esfuerzo está haciendo mucho daño a muchísimas personas. Personas que se esfuerzan y no logran sus sueños. Y al final acaban sufriendo algún problema psicológico. Personas que cuando no consiguen algo, los otros le decimos, te tienes que esforzar más. O incluso llegamos a, en cierta parte, manipular la famosa frase de Edison y le decimos cosas como, has descubierto la forma que no funciona, ahora te faltan probar otras 999 formas diferentes. Yo, luego de 300 podcasts, todavía no he alcanzado el hito de poder vivir de mis proyectos. Y este año, este año 2022, he estado a punto de abandonar en diversas ocasiones. Sí, es algo que he estado pensando en más de una y de dos ocasiones. Creo, no lo puedo asegurar al 100%, que hay ciertas cosas que me han ido funcionando muy bien para no acabar quemándome. Y muchas otras de estas cosas, pues sigo todas las semanas luchando con ellas. Lo que mejor me funciona, y te lo dejo para que tal vez lo puedas aplicar a tu vida, es no tener metas a corto plazo. Más que metas, le podemos llamar a este tipo de objetivos, pues hitos o cosas similares. Es intentar conseguir un determinado objetivo en un plazo muy determinado y esforzarte durante una temporada de forma muy intensamente para lograr ese objetivo. Hacerlo de esta forma. Al final, logres o no logres tu objetivo, y sobre todo, cuando no lo logras, luego de pasar ese periodo, luego de pasar esa fecha, no vas a tener fuerza suficiente para seguir empujando. Esto no se trata de un sprint, esto se trata de una carrera de fondo. Esto se trata de una maratón. Y para mí la clave al final es tomarlo como esto, como una maratón, como un juego infinito. Pero el partido no se termina al final de esta semana, no se termina este mes, no se termina este trimestre, ni siquiera se termina este año. Seguirá habiendo partido y seguirá habiendo juego durante muchísimo tiempo. Tras esta cima, habrá otra, y otra, y otra más. Fallar, si fallas en tus objetivos, no es que no seas válido. Simplemente has fallado. Puede que no fuese el momento, puede que comitieses errores, o puede que no te esforzarás lo suficiente. Causas múltiples. Y muchas de estas causas son externas a ti, no dependen de ti, y no te lo tomes como que eres un fracasado. Solo fallaron tus planes, no fallaste tú como persona. Por tanto, no te lo tomes como nada personal. Y para terminar, una cosa más. Si necesitas ayuda para mejorar tus finanzas personales, ten un servicio uno a uno. Un servicio de consultoría en el que ayudo a personas de forma individual a mejorar sus finanzas en el día a día. Este servicio, este paquete, lo he cambiado en las últimas semanas, y ahora es un poco diferente. Realmente, previo a esta sesión personal, individual, a esta consultoría privada, tengo un pequeño test. Es un test con unas respuestas muy sencillas. Este, llamémosle pre-diagnosis, ya te orienta por dónde debes avanzar y por dónde debes mejorar tus finanzas personales. Completas un sencillo test y ya tienes la respuesta en el momento. Hoy no te quiero vender nada, sino te quería hacer un regalo. Podcast 300, pues voy a regalar 300 minutos de mi tiempo a ayudar a alguien que lo necesite. Voy a regalar 10 sesiones a 10 personas, 10 sesiones de 30 minutos, y si quieres una, solo me tienes que escribir y decirme «Quiero una sesión de consultoría de 30 minutos contigo». Y esto es todo por hoy. Solo te quiero dar las gracias si me llevas escuchando desde el primer episodio o si esta es la primera vez que me escuchas. Yo seguiré aquí y seguiré hablando de finanzas personales y desarrollo personal durante otros, por lo menos, 300 episodios más. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo o darle a me gusta, que me ayudará muchísimo a llegar a muchísima más gente. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.